Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy, porque ustedes me pidieron que estaban muchas a dieta, les traigo unas pechugas de pollo al ajo y limón y las vamos a asar en la plancha, pero además las vamos a acompañar con unos chiles toreados con sus cebollitas y unas rebanadas de calabaza también asadas a la plancha. Van a ver qué fáciles y qué sabrosas son de hacer. Les voy listando los ingredientes conforme los vamos utilizando, se los pongo en pantalla, pero la lista de todos los ingredientes la pueden encontrar en la descripción del video, que está abajito del video mismo. Ahí también les estoy dejando otras recetas de muchos guisados con pollo. Vamos a empezar a cocinar y déjenme enseñarles lo que vamos a usar para el marinado. Necesitamos de 2 a 3 ajos dependiendo el tamaño, un poco de orégano, muy poquito comino, una pimienta gorda y unas pimientas negras. En un molcajete ponemos sal y los ajos y los deshacemos. Y una vez que obtenemos una pasta muy fina, agregamos las especias y también las deshacemos. Y cuando ya quedó todo molido, agregamos limón, lo incorporamos y para que todo esto que molimos se quede bien pegadito en las pechugas, vamos a ponerle un chorrito de aceite para hacer una emulsión. Entonces agregamos el aceite. Ya quedó listo nuestro marinado, ¿vieron qué fácil? Déjenme enseñarles las pechugas que vamos a usar. Tengo aquí estas pechugas bien delgaditas, a las cuales ya nada más hay que ponerles el marinado y con las manos limpias lo distribuimos bien. Ya las cubrí con papel plástico y se van al refrigerador por media hora. Para los chiles toreados vamos a usar unos chiles serranos, cebolla fileteada en forma de plumita, jugo sazonador y limón. En un sartén con muy poquito aceite ponemos los chiles a que se doren, pero previamente les hacemos una pequeña perforación. y los vamos volteando constantemente para que se doren por todos lados. Y después de unos minutos, cuando los chiles ya se sienten suavecitos, agregamos la cebolla. Y cuando las cebollas ya se acitronaron, ponemos el sazonador y el jugo de limón. Agregamos un poco de sal, no mucha, porque el jugo sazonador tiene sal. Y revolvemos. Y eso es todo, ya están listos nuestros chiles toreados. Y para nuestro otro acompañamiento, vamos a usar calabasita larga italiana, que ya rebané a lo largo, y salpimente. Y después de media hora ya están listas para meterse a la plancha. Ya tengo mi sartén bien caliente y le puse un poco de aceite en spray. Voy a poner primero mis calabazas. Y una de las pechugas. Y después de un par de minutos, volteamos la pechuga. Y la asamos del otro lado. Y después de otros dos minutos, sacamos la pechuga. Volteamos nuestras calabazas. Y ponemos otra pechuga. Y así hasta terminar. Y como ya están listas las calabazitas, las sacamos. Vamos a ver cómo quedó el pollo. Uy, miren, se ve rico. Y con su calabacita. Y sus chiles toreados. Muchas gracias por estar con nosotros en esta receta. Nos vemos en la próxima. Si no se han suscrito, suscríbanse. Mándenme todos sus comentarios. Y buen provecho. Mmm. Mmm. Está buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!